Ya podemos desbloquear a Blue Angel, así que hoy vamos a evaluar todo lo que nos trae. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, para poder desbloquear a Blue Angel necesitamos pasar el episodio 3 y para que se desbloquee el episodio 3 necesitamos por lo menos 650.000 puntos en el evento. Siempre es menos de un millón, así que cuando no sepan cuánto es, hagan un millón en el evento y listo, estarán seguros para poder desbloquear a sus personajes. Vale, luego de conseguir estos puntos nos va a aparecer un... ¿cómo se llama? Playmaker. Playmaker super poderoso. Y luego de ser derrotado, ya ahora sí nos van a dar al personaje de Blue Angel. Ahora sí, nos vamos a el review de las cartas y también sus habilidades. Primero que nada, las únicas cartas nuevas que vienen son las tres cartas que vimos en filtraciones. Viene la Bromistrella Belladona. Viene también de reimpresión. Regaño solemne, que es una carta del PvP. Es una carta decente, pero la verdad es que ya la tenemos en el PvP, entonces no hay necesidad de ponerla. Pero bueno, sabíamos que iba a haber alguna cartita de relleno. Luego también tenemos la primera copia de Bromistrella Zikuta, una de las más importantes. Luego tenemos primera copia de Link 2. Dos, muy bien también. Segunda copia, segunda copia, segunda copia. Tercera copia, es la que no sabíamos si iban a dar dos o tres, pero sí, dan tres. Tercera copia, este estábamos seguro. Y segunda copia. Seguramente nada, vamos a usar una copia, pero bueno, ya por lo menos tenemos una segunda en caso de... Y bueno, ya sabemos qué es lo que hacen. Esto es más que nada para robar y aumentar puntos de vida. Tal vez con sonrisa de helada se puede usar muy bien. Y lo bueno es que sí trae sonrisa de helada a este personaje. Y lo vemos. Muy bien por ahí. Esta es una muy buena carta, es una handtrap. También te duplica el ataque de tu monstruo en campo o la puedes invocar de manera especial desde la mano. Y esta que habíamos dicho que no era tan buena, ya que es más bien para escalar links, pero necesitábamos que otro monstruo se invocara primero. Ojo, aquí no me acordaba que había un link 1 que ya venía en la caja. Entonces, como si hay un link 1, sí es más útil. Podemos invocar a esta, hacemos el link 1, se revive y hacemos un link 2. Entonces, sí está decente. Pero bueno, de habilidades, tenemos la habilidad de nivel 20, Truco Bromi Estrella. Se puede usar si tu adversario controla un monstruo que haya sido invocado de modo especial desde el extra deck. Manda un monstruo Bromi al cementerio desde la mano. El robo normal del siguiente turno al adversario, después de usar esta habilidad, es de 3 cartas. Y al final de este turno, tú destierras una cantidad de cartas al azar de la mano al adversario igual a la cantidad de cartas Bromi Estrellas que haya en tu cementerio. Solo se puede usar una vez por duelo. La verdad es que no es tan guapo. Más que nada lo quieres para poder hacer más daño con la que hace daño cuando roba. La Lirux. No, como se llama. Pero bueno, la SR de la caja. Pero el problema aquí es que te cuesta un Bromi Estrella. O sea, tienes que gastar un recurso para que tu monstruo tenga 3 recursos. Y aunque al final le quites recursos, de todas maneras, muy probablemente él juegue todas sus cartas. O las coloque por lo menos. Para que no le quites ninguna sola carta. Así que, pues, si el daño fuera lo normal, si hicieran 200 daños por cada carta y fueran 600 daños, diría, bueno, está decente. Pero nada más hacer 300, pues, necesitaremos todavía el campo y aún así solamente estará decente. Vale, y luego también tenemos nivel 13, la habilidad de robar sentido luz. Vale, muchos lo tienen. Y luego tenemos el primero, la que nos ponen las cartas en el deck. Nos añade tanto la trompeta como la campana alirio. Y también añade la malva al extra deck. También lo que hace es que puedes mover un monstruo Bromi Estrella, que no sea de enlaces, o quiere decir un monstruo común y corriente, de una zona a otra. ¿Para qué te sirve esto? Principalmente, por ejemplo, si ya está un monstruo en la zona a la que apunte esta, lo quitas de ahí para poder invocar a otro. Y así que puedan activar más sus efectos. Pero bueno, tampoco es tan guapo. Vale, nos vamos a las demás habilidades. Actuación Bromi Estrella. Te puedes usar si tienes 2000 puntos de vida o menos. Manda una cantidad de cartas desde la parte superior del deck al cementerio hasta el número de Bromis que controlas. Luego puedes añadir una carta Bromi a tu mano desde tu cementerio. Solo puedes usar una vez por duelo. Esta, como dijimos, sí va a ser buena, pero cuando tengamos mejores cartas, como por ejemplo la carta de trampa. Así podríamos recuperarla, reusarla. Pero por lo pronto no hay muchos objetivos que podamos recuperar que sean tan buenos. Así que pues para 2000 puntos de vida, mejor uso robo del destino, ¿no? Luego tenemos carga de vida, que muchos lo tienen. Luego tenemos creación del corazón. Es la que juraba que no nos iban a dar porque no tiene ningún sentido. Cambia todos los monstruos de enlace marincesa de enlace 2 o superior que controlas en la zona de monstruos extras por un corazón de cristal marincesa. El monstruo cambiado con esta habilidad no se puede usar como material de enlace. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Entonces, ahorita no tiene ningún sentido hacer esto. Lo único que hace este mono es... Bueno, el wey no es afectado por nada mientras está en la zona de extra. Y aparte puedes protegerte de no ser destruido ni recibir daño siempre y cuando tires un marincesa al cementerio desde la mano. Pero oye, tarde o temprano se me van a acabar mis recursos. Y luego voy a quedarme con un wey de cero de ataque. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero esta cosa? Y creo que en el TSG este wey se usa más para usarlo precisamente como material de enlace. Creo que es porque el campo le pasa efectos o algo así. Entonces pasaría el efecto de no ser afectado. Pero bueno, al final pues también dice que el monstruo no puede ser usado como material de enlace. Así que ni siquiera cuando ya tengamos ese punto del juego vamos a poder usarlo para algo. Así que en este momento es muy inútil. Y en un futuro también será muy inútil. Digo, lo único sería para proteger tus demás marinces, pero pues vamos a ver qué tal. Debido a que esta habilidad es la que están dando ahorita, estoy casi seguro que el siguiente evento se iba a hacer con marinces en lugar de tricksters. Luego tenemos movimiento de monstruos que todos los personajes de Brains tienen. Paso de robar. Tenemos potenciador de enlace. También casi todo lo tienen. Robar sentido agua. Robar sentido luz. Sonrisa helada. Trascendenza marinces. Manda un monstruo de efecto marinces. Controles al cementerio y añade un monstruo marincesa a tu mano desde el deck que sea de un nivel superior al nivel original del monstruo mandado. Es la que ya hemos visto el día de ayer que también va a tener que esperar para más soporte bueno marinces. Ahorita nada más tenemos un solo monstruo nivel 2 marinces y un solo monstruo nivel 3 marinces. Entonces tienes que sacar ese monstruo nivel 2 para sacar ese otro monstruo nivel 3. Todos vienen en la caja y creo que todos son Ns. Y también nada más vas a poder usar en todo tu deck y extra deck monstruos de aguas y versos, los cuales solamente vienen en la nueva caja y son 5. 2 links y 3 monstruos comunes y corrientes. Entonces básicamente tienes que usar 3 copias de cada uno, tener 9 y ya con eso rellenar todo tu deck con puras staples. 11 staples. Digo, igual podrías reducir más tus monstruos pero creo que no conviene tanto. Así que también está en espera de más cartas. Luego nos vamos a Truco Bromi. Ah, esto ya lo leímos, es la de las 3 cartas, ¿vale? Y por último, Truco del Ángel Malva. Esta es la que esperábamos que saliera, pero nada más duplica el daño a la Malva. Esperemos que la potencien y que al final quede como todos los monstruos Bromi Estrellas hacen el doble daño. Por favor, Konami, incluso ahorita Blue Angel con su deck casi al máximo, solamente nos puede hacer alrededor de 1200, algo así en un solo turno. Y eso es lo máximo. Entonces, aunque todos esos monstruos hacieran el doble daño, nos haría 2400, aunque tuviera también el campo, haría apenas 3600. No podría matarnos ni siquiera con eso. Y eso suponiendo todas, todas las mejores cosas. La mejor jugada, el campo, una habilidad que realmente haga doble daño con todos los monstruos. Aún así, no podría matarnos. Entonces, no creo que el juego se rompa por eso. Por supuesto, sí nos puede matar, incluso ahorita sin campo, sin una habilidad que haga doble. Si los duelos duran más turnos. Ya lo hemos visto con los decks de farmeos, que duramos hasta la carta final, ahí sí nos puede matar. Pero casi siempre es porque ataca con el monstruo de 800 de ataque directamente. Y listo, eso nos hace un poco más daño. Es lo que nos hace más daño. Hace 8 veces más de lo que cualquier otro monstruo podría hacer. Entonces, aunque nos ataque dos veces, prácticamente nos está quitando la mitad. Y ese es el verdadero problema. Entonces, sí, como un deck del PvP, creo que por Born está muy difícil que ganen. Pero bueno, Konami, por favor, escúchanos. Haz que esta habilidad sea para todos los monstruos Bromi Estrellas. Denle un buen like al video para que les llegue a Konami y diga, Ah, sí, a huevo, te voy a hacer caso. Vamos a duplicar todos los Bromis. Y bueno, esas son todas las habilidades que tiene Blue Angel. Desgraciadamente, digo, como cartas está muy bien. Como cartas creo que sí son muy buenas. Los dos monstruos son muy, muy buenos. Está bien. Me impresiona que hayan regalado esta. Y el link también está bien, que lo hayan dado. Lo único malo de este personaje son sus habilidades. De plano, hay muchas habilidades que como que quedaron en espera a las mejorcitas. Y hay otras que pues ni siquiera hacen nada. Ah, es cierto. No dieron la mejor habilidad. O sea, la única habilidad que decíamos, bueno, esta es la habilidad que se va a usar ya. Esta es la habilidad que ya pueden empezar a hacer las cosas. Es la que te permitía robar cualquier carta marinces o Bromi Estrella. Con tan solo 1500 daños. Básicamente era un robo del destino para esos arquetipos. Pero con ambas 1500. Entonces estaba muy bien. Desgraciadamente, no la dieron. Entonces seguramente el siguiente evento va a ser esa habilidad. Pero bueno, una lástima para Blue Angel. Pudieron haber hecho mejores cositas con sus habilidades. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.